hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los que se van sumando esta hermosa familia de claudia gonzález donde encontrarás de todo un poco y puedes ir y checar la lista de reproducción que hay varias series y puedes darle clic a la que sea más de tu agrado que si le das a todo pues para mí sería mejor pero ahora sí vamos a comenzar con lo que es este vídeo que son productos terminados de despensa mejor voy a dar los saludos ahorita porque ya después al final se me anda pasando y estos son para isabel pase amor penny maria meli calentano música mariposa venenosa marichuy 05 gloria vaca chávez eddie godoy al king amin tv ale vivir con sop sandra blogs gladys delgado y 62 belle y pues ahora sí voy a comenzar con lo que son estos productos terminados de despensa que en esta ocasión nos terminamos en mi casa y fueron dos cajas de cereal fitness que pues en el último vídeo que les hice realmente ya tenía súper poquito contenido y estaba dudando de si sólo sacar la bolsita y mostrarles solamente pues la caja pero no mejor este me esperé y después compramos la otra y esa no la terminamos más rápida entonces pues nos terminamos dos cajitas de este cereal que es súper súper sabroso y más que nada nos gusta con la leche bien fría y que más esté saludable y más rico que acompañarla con lo que es esta leche entera de santa clara y estas pues nos terminamos lo que son tres cajitas de esta leche y también una leche saborizada de la de alpura que tiene sabor fresa que es de fruta y es muy muy rica ya les he mencionado por ahí que bien fría es como sabe bien rica y también dos dos botellitas de pepsi de litro y medio para acompañar las comidas ojo también les vuelvo a mencionar como en vídeos anteriores no estoy promocionando ninguna marca es sólo entretenimiento para que ustedes me comenten si conocen estas marcas y las consumen o no en su casita y también un jugo del valle de sabor durazno que este pues a mi hijo le encanta y también un gatorade de sabor fresa sandía que también creo que es el que más le gusta porque es el sabor que siempre veo que anda comprando y también una leche nido de esta que te rinde para 7 litros que viene en polvo y es muy muy sabrosa y pues prácticamente lo que es la leche nido y la santa clara son las que pues son nuestras favoritas y esta bebida que no tiene gas y es de sabor uva es del hour punch esta me encanta realmente pudiera estarla tomando todo el día pero pues realmente pues no es tan saludable verdad porque quiéramos o no que nos diga que no tiene calorías y que no sé que realmente pues si tienen un alto concentrado de azúcar y entonces pues hay que estar limitando eso para pues no poner en riesgo nuestra salud y también un vive 100 que pues ese también no lo acostumbramos mucho prácticamente compramos la botellita y entre dos o tres tomamos porque a mi hijo el pequeño trato de no darle eso y también la costeña una salsa ranchera que me encantan estas salsas me sacan del apuro y para guisar son súper sabrosas y también nos terminamos varios sobrecitos de té entre ellos de manzanilla y de hierbabuena que pues están libres de cafeína y también me terminé miren mi servitualla de regio que era pues el maxi rollo y pues ya tengo otro en uso pero quería mostrárselos aquí en lo que es en despensa y no en productos terminados de la limpieza porque pues como que van más aquí para lo de la cocina y también una gelatina o un polvito de para preparar gelatina de sabor rompope que estuve haciendo que nos gusta mucho este pues se prepara con leche y esa la estuve preparando con leche carnation clavel que en sí nos terminamos en esta ocasión tres latitas y también una gelatina de limón y una más de sabor uva de esta de la marca gary como se habrán dado cuenta pues es como que la marca que más me gusta y también una sopa maruchan esta sopa instantánea con camarón limón y habanero que en sí está de botecito déjenme les digo que siempre pues entre dos personitas no lo estamos comiendo y también un queso crema filadelfia que me encanta para la pasta el espagueti o si para la pasta que es de cocido me encanta ponerle y dos paquetitos pequeñitos de estas entre galletitas y tostadas que pues están libres de grasa y son de las almas que están súper súper sabrosas para acompañar lo que es la comida y también unas hamburguesas de pollo estos empanizados que también son muy sabrosos tanto para hamburguesas como para una comida este como le puedo llamar este no corrida sino un platillo fuerte ya que pues las podemos acompañar con una ensalada y una sopa de verduras para balancearla por ahí y también unas galletitas de las oreo para acompañar con leche ahí en el desayuno y esto pues se ve medio feo porque ahí se me llenó ahí de lo que le escurrió de una latita pero son unas bolsa de mezcla mexicana de calabaza con chile poblano elote y pimiento rojo con la que estuve haciendo una sopita de verduras y también una mega bolsa de este paquetazo que estuvimos por ahí compartiendo familiar ya que nos pusimos a ver unas películas ahí de cantinflas y díganme si a ustedes no les gustan esas películas porque a nosotros aquí en casa nos encantan y también un pan bimbo blanco para preparar sándwich unas galletitas marianitas de sabor naranja que me encantan estas hay en varios sabores también la que me gusta mucho la de coco y la de nuez y unas galletitas marías pero son las azucaradas también son muy muy sabrosas y ya para terminar casi unos bimboyos de la marca bimbo con los que estuve haciendo unas hamburguesas pero con carne de res y también unas galletitas de las mini chocis que estas le encantan a mi hijo y estos paquetines están económicos en la walmart por ahí en cinco pesitos y también unos frijoles de la sierra bayos refritos de chorizo que ya saben que me encantan y por aquí ando atravesándome una lata un bote de coffee me que me encanta para acompañar lo que es mi café y también el aceite del 1 2 3 que pues es el que ahorita estoy utilizando y también súper rápido que me se termine se me terminó de la última vez un sabrociador de la línea de macormick que me gusta ponerle tanto a la carne al huevito a todos los platillos realmente le da una sazón bien bien sabrosa y ahora sí ya para terminar también les muestro tres latitas de atún que nos terminamos son dos de la marca nair y una de calmex ambos son de en agua y son súper sabrosos y los estuve acompañando con una ensalada de legumbres de la marca great value creo que así se pronuncia y pues con una ahí con un poquito de mayonesa y de crema y listo ya estuvo una comida porque de repente pues anda uno a las prisas y no sabe uno ni qué hacer de comer y por eso existen esas comidas rápidas pero también ojo no hay que hacerlo también tanto de costumbre y ahora sí me despido espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba comentenme si conocen alguna de estas marcas si ustedes también consumen estos productos o simplemente pues los descartan de su alimentación o si hay alguno en especial que me quieran recomendar también igualmente pues me gustaría por ahí leerlos y ahora sí me despido nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye y gracias por llegar hasta el final nos vemos nos vemos